Hola, saludos, soy Ana de Pasteles, la Moreliana, y hoy vengo con estos tamales así moraditos, van a decir, ¿por qué morados? Bueno, miren, le puse un poquito de pintura comestible en gel, ya que son de frutos rojos, con leche condensada, y bueno, pues ya ahí es opcional si le quieren poner colorante rojo o rosita o morado. Así es que yo dije, bueno, pues los voy a hacer así, se los voy a mostrar. La verdad, el color no altera el sabor, porque solamente es color comestible en gel. Lo primero que vamos a poner es nuestra olla, nuestra vaporera, con agua a hervir ahí mientras que estamos haciendo nuestra mezcla. Y aquí tenemos una taza de frutos rojos, yo los tengo congelados, pero si ustedes los tienen a temperatura ambiente, pues también está muy bien. Solo que yo así es como yo los conseguí. Aquí tengo media taza de manteca vegetal, que yo ya llevé a derretir, solamente está tibiecita. Una cucharada sopera de polvo de hornear, media cucharada sopera de bicarbonato, una lata de 14 onzas de leche condensada, una taza y media de leche entera, dos tazas de harina de maíz, con las que hacemos las tortillas. A mí me gusta usar esa harina, pero pues si ustedes pueden utilizar la de los tamales, así es como se ve la manteca vegetal. Entonces ya cuando la llevé a diluir o a calentar, porque la queremos así que esté manejable, pues queda así, parece como aceite, ¿verdad? Nada más que yo se las enseño porque luego me dicen es que en mi país no conseguimos manteca. Pueden utilizar manteca de cerdo o mantequilla o aceite, lo que ustedes gusten. Pues yo utilizo de la misma manteca vegetal que utilizo para el pan. Bueno, ya que tenemos aquí ya todos los ingredientes que les he comentado, ahora sí vamos a ponérselos ahí en el recipiente. La leche tiene que estar a temperatura ambiente si ustedes gustan o recién salía del refrigerador, no pasa nada. Igual como vamos a revolver todos estos ingredientes, que vamos a empezar por los ingredientes secos. Y es una receta bien pequeña pues para que ustedes lo pongan en práctica. Y cuando los hagan ya me dejan saber qué les pareció esta receta. Ahí miren, revolvemos en seco, ahora sí. Yo aquí les recomiendo que primero hagamos esto, agregar leche condensada, manteca vegetal y la leche y revolver todos los ingredientes. Pero yo pues lo hice de otra manera. Lo que pasa es que luego, ¿saben qué? Si no revolvemos así como les comento, quedan como bolitas de masa que no se revolvieron bien. Pero de todas maneras, me costó un poquito más de trabajo, me tardé más en revolver. Pero sí se disolvieron bien esas bolitas de harina de maíz. Y ya por último, habría que agregarle lo que eran los frutos rojos. Pero yo lo fui haciendo así y me costó un poquito más de trabajo. Lo que pasa es que yo quería también que se fueran desbaratando para que quedaran en toda la masa. Lo que era la fruta, como estaba congelada, porque cuando lo hago con la fruta y no está congelada, me es más fácil también revolver. Otra cosa que me dicen, Ana, ¿lo puedo hacer con batidora eléctrica? Claro que sí, para que no se cansen, si así lo prefieren. De la de mano o de la de mesa, como ustedes gusten. Y si ustedes ven así la consistencia de la masa, ven que no es una masa como durita. Es una masa como más manejable, más aguadona, aguadita. Pero ya pues es porque así va la receta. Esas bolitas eran las que les digo, me costaba un poquito más de desbaratar. Pero bueno, igual yo lo hice así. Pero primero es, acuérdense, todos los ingredientes a revolver. Y al último es la fruta, para que no les pase como a mí. Y a mí me gusta enseñarles cómo me quedan las cosas sin editarle, así sin quitarle. Para que vean ustedes que a veces uno, pues cuando uno está haciendo las recetas, también tiene unos pequeños errores, ¿verdad? Que uno va aprendiendo de ahí. Entonces, como mis videos son caseros, pues yo, ya saben, se los comparto con muchísimo gusto. Miren, aquí ya es opcional, si ustedes gustan, ponerle color comestible, rojo o rosita o morado. Yo le puse del morado, del gel que utilizo para las gelatinas 3D, para el chantilly, de ese gel comestible que no trae sabor, solamente es color. Si no le quieren agregar, no pasa nada, no le agreguen. Así, tal cual, también quedan bonitos. Solo que yo dije, bueno, pues como es de frutos rojos, pero me estaba pintando la masa como más así como... No era tan moradita. Pues ven ustedes ahí el colorcito que tiene la masa. Entonces dije, como que me le falta un poquito de color. Y fue que le agregué un poquito de color. Bueno, yo creo que fue mucho, se me pasó la mano. Pero igual, que han... Bueno, les digo, el color no altera. Ahí como que no quería salir el color, ¿verdad? Pero agarré un palillo de dientes y se lo agregué. Entonces, para esto, mientras que nosotros ya estamos haciendo la masa, hay que tener ya nuestras hojas ya lavadas, ya hidratadas en agua caliente, porque esas hojas vienen, pues, duritas, ¿verdad? Vienen secas y no vamos a poder hacer nuestros tamales o envolverlos. Se los comento ese tip, porque luego vayan a decir, las que son primerizas y nunca han hecho tamales, que qué pasó con las hojas, que no les dije, cómo las hidrataran, cómo... Hay que lavarlas primero y después hidratarlas un poco con el agua bien caliente, así como para que las suavice. Ya después, por unos minutos, nada más unos 10 minutos, y después ya uno las escurre el agua para que estén así bien sequesitas para poder ahora sí hacer nuestros tamales. Y como ven, miren la mezcla cómo queda. Mis tamales quedaron moraditos. Lo que pasa es que a veces como que la cámara no capta los colores que está usando uno, no sé por qué, pero un moradito lila, que de hecho creo que así dice el color en gel, ya la marca, pues ustedes la eligen, ¿verdad? Entonces, como es con frutos rojos y no le estoy poniendo también ninguna otra esencia, pues para que los frutos rojos con la leche condensada, pues así traigan su sabor nada más. Que no necesita esencia de vainilla ni nada de eso. Pero ya es opcional si ustedes le quieren poner. Una vez que ya tenemos nuestra masa morada, o si la van a pintar, pues ahora sí, ya tenemos que tener nuestras hojas. Y en la vaporera, pues ahí yo la tengo una pequeña que me caben así como unos 20 tamales, así acomodaditos. No es una vaporera muy grande. Y como esta receta es para una receta de unos 12 a 15 tamales según el tamaño, miren, aquí es opcional de ustedes si le quieren poner pasas. Yo le agregué unas porque a mí sí me gustan en los tamales. Y dije, bueno, pues aprovechando que es de frutos rojos, pues le voy a agregar un poquito de pasas. Y así los voy a hacer, ¿verdad? Que esto es bueno para disfrutarlos de vez en cuando. Porque es una receta pequeña. Lo único que sí va a tardar es 40 minutos en cocinarse. Yo los 40 minutos es que ya los saco. Y esa es una receta que en una hora aproximadamente vamos a tardar en hacerla. No nos vamos a tardar tanto tiempo porque al estar haciendo lo que son los ingredientes, revolviéndolos, mezclándolos y eso es poquito tiempo. Aquí prácticamente el video no lo edité tanto así en cámara rápida para que ustedes vieran que es en una hora tenemos nuestros tamales y es una receta pequeña. Acuérdense también que si no tienen leche condensada, no la consiguen, ya la tenemos disponible en el canal Pasteles La Moreliana. Miren, ese es el color moradito que les digo que yo utilicé pero me quedo así como acá en el video. Se ve como azulito pero es moradito. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestros tamales. Vamos a envolver. Miren lo fácil que es. Si las hojas están hidratadas pues es muy fácil de nosotros poderlos envolver. Ahí ya depende de ustedes de qué tan grandes o qué tan pequeños los quieren hacer. Si quieren que les salgan unos 10 o 15 pues ya ahí ustedes le buscan, ¿verdad? El tamaño. Y acuérdense que la hoja trae un lado rasposo y uno liso. El lado lisito es el que vamos a utilizar para poner ahí nuestra masa de los tamales para que cuando nosotros los despeguemos pues se despeguen bonito. Y como les comento, el agua ya la tenemos que tener lista porque como no vamos a tardar tanto haciendo estos tamales, pues mientras que ya esté en la estufa ahí hirviendo a una temperatura media para que nada más terminamos de envolverlos y se van a cocinar a prácticamente a baño María los tamales y van a ver ustedes. Cuando los hagan me dejan saber si le pusieron pintura o comestible o no le pusieron. ¿Qué más les agregaron a estos de frutos rojos? Y una vez que ya está lista el agua ahora sí vamos a acomodar los tamales y que ya terminamos de envolverlos también ¿verdad? Ahí paraditos les digo hay unos que luego a veces se andan cayendo pero pues ahí los tratamos de acomodar. Entonces mi olla esta de vaporera es como para unos 20 tamales bien acomodaditos ahí no es muy grande y miren la verdad a mí me gustan estos tamales con leche condensada una porque la receta es pequeña y otra porque son fáciles de hacer así es que ya saben para los que no consiguen leche condensada pues ya está disponible en el canal de Pasteles La Moreliana para que ustedes la hagan la leche condensada casera pasando los 40 minutos ahora sí saco el primer tamal pues para desenvolverlo y ver que ya esté listo miren nada más creo que sí se me pasó un poquito de color moradito ¿verdad? pero de sabor quedó delicioso es que a veces los colores comestibles les cuento a veces son como un poquito engañosos le pone uno poquito pintura y como que no pinta y dice uno bueno pues le voy a poner un poquito más y esa es la sorpresa que se pintan de más pero de hecho quedan deliciosos con pintura comestible o sin pintura comestible miren nada más y con las pasas ahí con las frutos con los frutos rojos ya saben que yo soy Ana de Pasteles La Moreliana y les agradezco muchísimo porque me dejan entrar a sus hogares por medio de mis videos caseros que yo les comparto con muchísimo cariño cada vez de que yo puedo y espero que los hagan para que los disfruten y me cuenten aquí en este video qué les pareció la receta qué le agregaron de más o qué le quitaron miren nada más qué chulada de tamales el color verdad sobre todo y pues yo me voy a quedar aquí a disfrutarlos con una taza de café negro nada más sin azúcar porque me encanta así el café también y miren nada más que están suavecitos tal vez por el color así que van a decir ay se le fue el color de más a Ana pero quedan deliciosos bye